Lente Regional, noticias y opinión. Gracias Juan Pablo, muy buenas tardes, claro que sí, pues como ya su merced lo dijo, mi nombre es Zuleni Zuleta, la esposa del alcalde electo Pablo Emilio Zapata Nichols para el periodo 2020-2023. Decirle que soy una humilde mujer, sencilla como me puedes ver, soy hija de Montañita, soy también hija de campesino, entonces decirle que pues tengo esa responsabilidad como hija de Montañita, también velar para que Montañita sea exitosa. Cuéntame, ¿qué proyecta de trabajo social durante estos próximos cuatro años? Claro que sí, el proyecto, bueno, seguir con los programas sociales, trabajar de la mano con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adultos, con las mujeres, para mí es muy importante trabajar con las mujeres, las asociaciones de mujeres, las personas con discapacidad, entonces tengo ese legado, tengo esa responsabilidad y sé que lo vamos a hacer de la mejor manera. El mensaje para la comunidad, ¿qué pueden esperar tanto de alcalde como de su esposa? Claro que sí, como ya saben Pablo Emilio Zapata es un hombre también de Montañita, tiene ese liderazgo, ese líder con quien es él y pues como igual al lado usted sabe que lo acompaña a una gran mujer y sé que de la mano porque como equipera lo vamos a hacer bien, sabemos que Pablo Emilio va a ser un excelente alcalde, Pablo Emilio, como lo decía hace un rato, desde el mismo instante en que fue electo, tomó su maleta, se fue a gestionar también desde ya recursos para el municipio y pues del mismo modo también me quedé haciendo también trabajo social en Montañita y ese es el compromiso, ¿no? Queremos hacerlo de la mejor manera. Ya ha inicio con el entrado social, ya están trabajando con novenas, con las comunidades, agradeciendo. Claro que sí, desde como lo dije, desde el mismo momento en que fuimos electos, hemos venido trabajando con la comunidad, hemos venido vinculándonos, afortunadamente sabe que la administración actual pues es una administración amiga, de la cual pues también me han dado la oportunidad y he estado vinculándome en las actividades que ha venido realizando la gestora social y ahorita en las actividades de Navidad, pues también en las novenas, también participando de ellas con los niños, también haciendo el trabajo. Muchas gracias, Zuleni Zuleta, ella es de la gestora social del municipio de La Montañita. Actualmente los alcaldes adelantan una importante gestión, una importante labor y también sus esposas son las encargadas de que la parte social salga adelante. Esos programas importantes que son dirigidos a poblaciones vulnerables. En este caso estará a cargo de la esposa de Pablo Emilio Zapata, el alcalde electo de esta localidad. Desde La Montañita, con la cámara de Jorge Arlejo Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.